Termina la cumbre Orión dentro de Expo Defensa. Para el gobierno de Colombia, para nuestras fuerzas militares y para la Armada Nacional ha sido un éxito poder demostrar que esta operación Orión, que reúne a más de 40 países, más de 100 instituciones involucradas con el propósito de luchar contra el narcotráfico, produce resultados y genera victorias. Victorias en incautaciones de droga, victorias en lograr destruir laboratorios y en unir los esfuerzos para luchar contra el flagelo y las drogas y evitar que el narcotráfico se constituya en un flagelo que afecte la viabilidad de nuestras democracias. El almirante Pérez, comandante de la Armada Nacional, ha liderado esta iniciativa y por eso los resultados que presenta hoy son contundentes. Gracias, señor ministro. Efectivamente, la operación Orión, la campaña Naval Orión, que reúne las voluntades de todos estos países y agencias basados en un concepto de cooperación y entendiendo la responsabilidad compartida, que existe a partir de la lucha contra el fenómeno del narcotráfico por vía marítima. Así que el día de hoy hacemos un cierre muy exitoso con base en los números, los resultados y la afectación directa a esta actividad criminal. Se ha demostrado que la coordinación interagencial y un propósito común evita que el narcotráfico inunde los mercados internacionales de dosis de droga y luego afecte la estabilidad y la seguridad de nuestra región.